Buenos días a todas y a todos. Señor Vicegobernador de la Provincia, Doctor Eber Solís. Señor Intendente de la Ciudad Capital, Ingeniero Jorge Joffre. Señor Jefe de Gabinete de Ministros, Doctor Antonio Ferreira. Señor Administrador General de Vialidad Provincial, Ingeniero Fernando De Vido. Señores Ministros y Señoras Ministras del Poder Ejecutivo Provincial. Señoras y señores Diputados Provinciales. Señor Jefe de Policía de la Provincia de Formosa. Señor Secretario General del Sindicato Vial. Trabajadores Viales. Señoras y señores Pueblo de Formosa. Verdaderamente hoy es un día de inmensa alegría. Porque estaba haciendo un cálculo recién y me di cuenta de que en la asunción del Ingeniero De Vido, este es el primer acto que pudimos estar juntos. Porque asumió en el 19 y en el 20 ya no pudimos hacer acto porque tuvimos la pandemia. Y recién ahora pudimos encontrarnos todos juntos nuevamente. ¡Qué felicidad! ¿Cómo nos vamos a poner y dar gracias a Dios de podernos encontrarnos que las autoridades de la institución le brinden este merecido homenaje a todos los trabajadores y trabajadoras viales por los distintos años de labores que tuvieron en la institución? Eso le verdaderamente emociona y llena de orgullo. Porque lo más hermoso que tiene esta institución son los trabajadores. Se lo dice un hombre del interior que ha conocido desde muy pequeño lo que es el trabajo de ustedes. que no solamente, hasta el día de hoy, que no solamente se dedican en hacer y cuidar o mantener caminos. Se dedican en todas aquellas cosas que necesitan la comunidad. Fíjense ustedes de que hablábamos hoy, venimos a festejar el día del camino y el día del trabajador vial. Pero hablamos de canales, hablamos de reservorios, de aguas, hablamos del mantenimiento de las correderas del río Pilcomayo. Hablamos de un montón de cosas que si pensamos no tienen nada que ver el trabajo vial, pero ustedes lo hacen. ¿Cómo no nos vamos a sentir comprometidos y felices con todos ustedes? La verdad, que tuvimos varios años de inconvenientes. Primero, el inconveniente político, que se convirtió en una verdadera pandemia económica. Y luego la pandemia, propiamente dicho, la que estamos, gracias a Dios y gracias a los científicos del mundo, que consiguieron tan rápido ese elemento importante que es la vacuna para poder inmunizar y estamos saliendo. Hay una luz de esperanza en cada uno de nosotros y en cada uno de los habitantes de este mundo. A pesar de que todavía tengamos personas que pretenden impedir salir de esta noche tan oscura. Yo no puedo entender. No puedo entender cómo funciona la cabeza de esas personas. No puedo entender. Pero bueno, yo como representante de todo, tengo que tratar de comprender. Pero hasta ahora no he encontrado el camino. Espero que ustedes me ayuden. Y espero que ustedes me ayuden. Y la mejor ayuda seguramente va a ser, si es que ustedes se acuerdan, el 14 de noviembre. Y bueno, los resultados que obtengamos ahí va a ser para que sigamos abriendo los ojos y abriendo también las manos. Yo no quiero extenderme, simplemente agradecerle a todos ustedes por este reencuentro que produce alegría, fe y esperanza en el pueblo de Formosa y en el pueblo argentino. Porque tenemos una conducción a nivel nacional, a nivel provincial y en los municipios que deseamos fervientemente que sea así, la felicidad del pueblo de Formosa y la felicidad del pueblo argentino. Muchas gracias y que Dios nos bendiga a todos. Estas fueron las palabras de nuestro gobernador, el doctor Gildo Infrán.